www.feyyaz.com 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 Feliz navidad puto ¿Qué pasó amiguito xd? Feliz navidad ¿Qué pasó amiguito xd? ¿Falte el rendimiento? ¿Qué pasó amiguito? Madre mía No mames que yo, quito el tato Yo no Wey que me corte por cito What the fuck Que paso amiguito de aquí ¿Qué me detuvo? Hago a vomitar Me está entrando el lax No voy a caer la flechis A ver Es que me está entrando mucho lax y no me dejo atacar No jodan Feliz navidad, puto No, no, no ¡Ayúdame! Eso, hidra, me inspiras ¡Y ahí me ayudas! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No, para que me... 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 Es un askill, corre ¡Corre, gordo! ¡Corre! ¡Corre! Es un askill, las arañas no me gustan Entrando para el asquiniar y ellos me dejan atrás Nadie equipo Oye, sí, vamos A ver, mi equipo tiene que... No, para... No, no, no. No, no... No, no. No, bueno, no. Me entro malo En la Liga Póscar, po antes de 3 villeras pasa todo el juego sin trampa y flashean se murió Hydra voy volato voy volato no ya, ahora es cómame soy la verga no depende que se pasen los créditos ay, no lo mataron el huevo, el manche el Kennen el Kennen está bien loco papu vamos a poner a Gings dejo la aquí doble triple muere Gings no, muere a ver voy a encontrar no 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 Hydra me sigue inspirando mira porque si miras el enemigo no 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 ¡No! ¿Quién quiere esa pucha? ¿Cuál? Dime coni coni ¿Cuál canción? Es que no he escuchado Dime coni coni Inspiración al cielo Madre mía Willy, Madre mía Madre mía Madre mía, Madre mía Ah, que me fundió No Oye, oye, friki, friki, friki Tampoco te vienes así, papá Tampoco te vienes así, papá Puedo meter, pero además sí Te vienes muy loco ¿Cómo que es que nos metamos ahí? ¡GIN R! ¡GIN R! ¿Cuántos llevan? ¡Ah, el Matrix lleva 7 ¿Por qué termina con su racha? Mira, estamos uno ¡Dale! Dale, dale, dale No pierdas el tiro Porque si lo pierdes ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Qué aportes! ¡No sé para ti! ¡Entre! ¡Ah! ¡Aquí lo subió! ¡Jálvenme! ¡Eso es la rota! ¡Ah! 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 ¡Perdóneme! ¡Ah! ¿De dónde? ¡Oh, hijo! ¡Sí, Niko, niko, ni! ¡Ala zorra! ¡Ahí está el gordo! No, 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 yo ocupo vida No me voy a mover hasta que tenga vida Quita ese zen, quita ese zen Porque esta Arya y medianoche no le va a dar nada en la noche ¡Entre, entre! Estamos hasta atrás Estoy dando para el daño y estoy extendiendo y ustedes están como quedan muy atrás Estamos hasta acá, güey, tú estás acá, sí, ahorita entramos Que yo los carreo Es que entré para que atacáramos y de repente veo que todos se quedan muy atrás Cuando le bajo toda la vida Estamos atrás, que brinca Es lógico, ¿no? Dejo que soy una raya, ¿verdad? No te estreses, es simple, la. Yo me traigo contento, la. Tampoco es el problema. Oye, Rosita, así cerca, así que tenemos su partida. Ni coni coni. Oye, ese ya marcó. Quéntense de aquí, pa'les. Que, friki. Debe ser un suicida. Y me haces caerse para polmo. Ah, madre mía con el friki. Ok, creo que fallé, un poquito. No. Nekko, neekko, neekko, se molagamos. Madre mía. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No. No, ah, ah. ¡Ahhh! 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 ¡Quién nos mató todo! ¡No, pero se me trogan a la gente! ¡No puedo mover! Es que Kellen les bajó todo y los aturdió. Un ciego y robó todo. ¡Es que el que quieran, quiero, me puedo mover! Los covales, vení que tienes a venta. Ya, son. Tengo dos pobo galletas. ¡No te lo siento! ¡No te lo puedo hablar! ¡Muy papá está viendo videos! ¡Muy bien, el próximo video! ¡Muy bien, el próximo video! ¡Es que porra está muy divertido! ¡Hidra Penta! ¿Que porra se ca... se pueden moverme? Se me queda todo el resto de la vida ¡Demarre! ¡Ahh! ¡No me puedo ver! ¡Ahh! ¡No me puedo ver! ¡No me toco! yo no toco nada no puedo moverme me voy a maler ella quiere otra fenta quiero yicarlo pero no puedo la que no quiere esa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hydra! Me han salvado ¿No se murió Hydra? La vida de... ¡Hydra! 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 ¡Se explotó! ¡Qué mala Hydra! M West Virginia ¡Hydra! Aquí esta en otra forma ¡Hydra! ¡¡Hydra! ¡Hydra! ¡Hydra! A ver, a ver... Ya perdiste un nareque... Si... A ver... Cuidado que ya salió un gordo... A ver... 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 Corre 0... Ruuu... Con Tocho... Es un pecho... Si, ¿Está por acá ¿Verdad? A ver... Una araña viene... Una araña... para tu dama llegaron con los albures corren de ellos escupa No puedo, no puedo, muy malo Ah, que jod... Patrick, ¿me puedes decir por qué no usaste R? No la tengo Pues avísame Qué hecho, anda el tocho Lo atrapé, yo fui por él Le dije no, yo salvó a mis compañeros Y yo le dije Hidra, creo que el prote quiere hacer focus Si, a mi no, güey Gigi Easy beat El ergo a la bomba, papá El headshot, el headshot What, traiciona ¿Yunda? ¿Una? ¿Cómo hubo un mato de vidra? Ahhhh ¡Mmm! Jejeje La vi Adiós ¿Cómo estás? Tú haz cuál? Como estés Y G G E-Z-MIT E-Z-MIT Donde sales ahorita E-Z-MIT ¡Gracias!